Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías de Burberry. Así que vamos con el video. Burberry es una casa británica de moda. Se fundó hace más de 150 años y tiene ingresos anuales que superan los 2 mil millones de euros. Estas son las 10 cosas que no sabías de Burberry. Thomas Burberry nació en Inglaterra en 1835. Durante su juventud fue aprendiz de un fabricante y comerciante de ropa. Le gustó tanto su trabajo que decidió ahorrar todo lo que ganaba para tener su propia casa de moda. Finalmente, en 1856, con tan solo 21 años de edad, abre su primera tienda. Las cosas no llegaron ni fácil ni rápido. Le tomó 15 años tener un negocio estable y próspero. Su verdadero éxito llegó en 1914, cuando la armada inglesa le pidió que diseñara un abrigo que sustituyera al pesado uniforme de la época. Tenía que ser duradero, liviano y resistente al agua. Así fue como Thomas Burberry inventó la gabardina. Esta prenda se sigue usando hoy en día y se popularizó gracias a los Beatles y películas como Casa Blanca y Desayuno con Diamantes. Thomas, a pesar de no haber estudiado una carrera universitaria, entendía la importancia de tener una buena estrategia de mercadotecnia. Así que patrocinó una expedición al Polo Norte y otra al Everest. Todos los exploradores usaron su marca. Su famoso diseño de cuadros nació en los años 20 y es de los más copiados a nivel mundial. Todas las gabardinas Burberry tienen unos aros en la cintura. Generalmente, estos eran para que los soldados cargaran sus granadas en la Primera Guerra Mundial. En 1904, la marca hizo su primera aparición en Vogue. Burberry es proveedor oficial de la realeza, ya que la reina Isabel es fanática de la marca. Incluso los ha premiado por su alta calidad e innovación. En 1901 se creó el logo de la marca. Es un caballero medieval cargando una lanza con un estandarte que dice en latín Prorusum, que significa hacia adelante. El lema hace referencia al deseo de la compañía de avanzar sin descanso hacia el futuro, y lo han conseguido. Fueron los primeros en transmitir un desfile en vivo en redes sociales. Al ser una marca que se preocupa por innovar, decidieron crear una fundación que se dedica a fomentar y potencializar la creatividad de los jóvenes. Una gabardina Burberry puede llegar a costar más de 1.500 euros. Estas están hechas en dos fábricas en Inglaterra que datan de 1880. A cada sastre le toma un año tan solo aprender cómo hacer el cuello. La gabardina está compuesta por más de 80 piezas diferentes y se crea en 127 procesos. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si les gustan los videos de moda y nos vemos pronto. Bye!